¿Qué tal? Ya estamos en Wine Drops y hoy vamos a ver una cosa que todos los vinos la tienen. Se llama acidez. La acidez es un punto súper importante para los vinos porque la acidez es la que me da el equilibrio del vino. Un vino sin acidez no tiene estructura, por eso es importante notar en la boca la acidez del vino. Pero ¿de dónde viene la acidez? La acidez viene de ciertos componentes que tiene la uva. Son el ácido tartárico, el ácido málico y el ácido cítrico. ¿Pero por qué hablo de estos ácidos? Estos ácidos que le dan un gusto especial en la boca a los vinos y que aparte me ayudan a maridar con cosas ácidas o que me ayudan a limpiarme la boca cuando hay algo muy empalagoso como algún dulce. Estos ácidos que tenemos en los vinos nos generan que cuando hay un exceso de ácido y yo meto el vino en una barrica, todos los ácidos por su exceso tienden a precipitarse en el fondo de la barrica. No se asusten si en algún momento ven en alguna botella de vino blanco algunos cristalitos precipitados en la botella. No se apuren, no es que esté mal el vino, es que esos cristalitos están formados por la acidez del mismo vino que si tenemos en exceso pueden precipitar y formar un pequeño pozo en la botella. Se ven los cristales pero no te afecta en absoluto ni en aroma ni en el gusto de los vinos. ¿Pero qué pasa cuando esas botellas? ¿Qué hacemos para quitarlo en esas botellas? Nosotros hacemos un tratamiento en bodega para poder quitar el exceso de tartratos o de esos cristalitos que se le forman a la botella en las botellas de vino blanco. Pero cuando entramos a las botellas de vino tinto y las dejamos mucho tiempo en una barrica, generalmente en la barrica ese ácido se tiende a pegar en la barrica y lo que vemos aquí es el ácido tartárico que se pegó en una barrica y yo lo despegué para que ustedes lo pudieran ver. Ese ácido, ese tartárico que se pega ahí, tiene cristalitos y se alcanzan a ver los cristalitos perfectamente bien. También funciona cuando tenemos un corcho y en el corcho tenemos cristalitos. Esos mismos cristalitos son ácidos del vino, son naturales y nos ayudan a que combine muy bien con los alimentos y que el vino tenga equilibrio. Así que ya saben, si en un corcho encuentran estos cristalitos o si de repente en el fondo de una botella encuentran esto, puede ser que los residuos de tartárico se quedaron en la botella y nos hagan esa vista a la botella, pero no se apuren porque no afecta en el vino en lo más mínimo. Son elementos naturales que tienen todos los vinos y que nos ayudan con el equilibrio. Así que ya saben, si tienen tartratos o ácido o ácidos precipitados ahí en su botella, no se asusten, tómense la botella que seguramente va a estar buena. Síguenos en Wine Drops y suscríbete a nuestra página. Nos vemos a la siguiente. ¡Gracias!